Campeche es un estado que desde que inició la implementación del nuevo modelo educativo hemos participado con mucha decisión y con mucha determinación porque ahí está el reto y la oportunidad de nuestros jóvenes. Yo rescato algo que me gustaría abundar porque estamos trabajando también en ello, el tema del nivel secundario. La deserción importante también está en el tema de secundaria y ahí es donde estamos implementando y trabajando fuerte que hagamos de construir ese proyecto claro de desarrollo para llegar al nivel medio superior y superior porque ahí está la gran parte donde debemos de implementar el desarrollo del modelo educativo. Entonces, maestros bien evaluados, maestros bien capacitados, jóvenes, niñas y niños que lleguen a las aulas. Aquí en Campeche tenemos la compactación de escuelas que es un tema importante y fundamental. También decirles que eso no lo digo yo, eso lo dice a nivel nacional los resultados. Campeche es el estado que tiene bandera blanca en el servicio profesional docente. Aquí todos los maestros están evaluados, están capacitados. Y un reto fundamental que tenemos aquí, que hemos constituido, en los próximos días ya están trabajando. Nosotros iniciamos y no vamos a poner la primera piedra, vamos a poner la sexta porque van trabajando muy rápido. Es la construcción del centro de formación y evaluación continua de los maestros y de las maestras en Campeche. Entonces aquí le apostamos mucho al trabajo en equipo, a la capacitación, a la evaluación, para poder en los objetivos ser medidos y trabajar juntos. Vamos a poner la segunda piedra. Vamos a poner la segunda piedra.